¿Qué es macarons sin gluten? Hoy vamos a hacer macarons sin gluten. Realmente los macarons no tienen por qué tener gluten, pero hay que cuidar que no tengan trazas de gluten ni los ingredientes que utilicemos, ni la cocina, ni el horno. Los macarons tienen fama de difíciles. Por ello, vamos a insistir en cuáles son los puntos clave para tener éxito en la receta. El primer punto clave es utilizar ingredientes de calidad y medir los ingredientes por peso, nunca por volumen. Para no alargar excesivamente la videoreceta, yo ya he pesado los ingredientes. Y aquí tengo 65 gramos de azúcar glas, 40 gramos de almendra molida, 15 gramos de azúcar normal y 35 gramos de clara de huevo. Bueno, pues vamos a ello. En un bol mezclamos bien el azúcar glas y las almendras molidas. La mezcla se tamiza para que quede muy fina. Incluso si fuera necesario, podríamos utilizar un procesador de alimentos para hacer la mezcla más fina. Pero yo no lo voy a hacer. Lo que sí hago es meter la mezcla en el horno a 50 grados de 5 a 10 minutos por si el azúcar glas o las almendras tuvieran algo de humedad. El segundo punto importante es batir las claras de huevo hasta conseguir el punto de nieve adecuado. Para ello, las claras no deben de tener nada de la yema ni de la cascarilla del huevo. El recipiente y las varillas en que vamos a batir deben estar perfectamente limpios y o las claras están envejecidas o las ponemos al baño María. Envejecer las claras significa tenerlas en el frigo cubiertas con un paño de cocina de 1 a 5 días. Yo voy a optar por ponerlas al baño María. Bueno, pues tengo una cacerola con un poco de agua que ya está hirviendo ligeramente. Hecho las claras en un recipiente adecuado y las coloco sobre la cacerola. Es importante que el fondo del recipiente no toque el agua. Empiezo a batir suavemente mientras las claras de huevo se van poniendo tibias. de vez en cuando toco el fondo del recipiente para comprobar que no se calienta el exceso. cuando las claras estén tibias continúo batiendo las fuerzas. miren el punto que hago seguido esto se llama pico blando todavía el pico se dobla quizás un poco llegado a este punto le añado los 15 gramos de azúcar normal y continúo batiendo ya fuera del calor hasta que haya conseguido el llamado pico duro como ven el pico ya no se dobla le cuesta doblarse y además la clara se queda en la varilla de batir en este momento es cuando esto es opcional se procede a añadirle el colorante yo voy a añadirle colorante rojo porque así queda el macarón más bonito por supuesto el colorante que utilizo no lleva gluten y es de buena calidad y para añadirlo lo que hago es utilizar un palillo y lo integro y lo integro ven que el pico ya no se dobla el pico no se dobla bien pues es el momento de proceder a lo que se llama el macarronage es decir mezclar con la clara con la clara la almendra y el azúcar este es otro paso importante yo lo mezclo en cuatro veces vamos a echar la primera y voy mezclando se debe de ir mezclando siempre envolviendo movimientos envolventes y suaves procurando quitarle el menos aire posible a las claras batidas bueno pues la última vez y en cuanto esté totalmente integrada la almendra y el azúcar con las claras dejamos de mezclar porque si mezclamos en exceso el macarón va a quedar demasiado plano si mezclamos poco lo que va a ocurrir es que el macarón va a tener huecos de aire demasiados huecos de aire ahora como sabemos que estamos en el momento adecuado bueno pues tenemos que ver que esté totalmente integrado el azúcar y la almendra con las claras de huevo y más o menos la consistencia pues debe ser esta bueno hemos preparado una manga pastelera con boquilla la retorcemos un poco para que la mezcla no se nos salga y para rellenarla la colocamos sobre un recipiente adecuado y simplemente la llenamos bien aquí tenemos una bandeja de horno yo he hecho una plantilla para que los macarons me salgan más o menos uniforme ponemos la plantilla sobre la bandeja y con dos tiras de horno de papel de hornear las pongo encima yo cojo dos tiras porque es más fácil de manejar los macarons entrarlos y sacarlos del horno estas dos tiras de hornear se pueden reutilizar yo he cogido hoy dos nuevas lo cual es una lata aparte porque se doblan pero bueno y simplemente pues los ponemos a formar los macarons bueno por las cantidades que hemos puesto en la receta tenemos para bueno pues tenemos para formar ocho y ocho mitades es decir en total serían ocho macarons una vez que los hemos formado es importante también para que se aplamen el golpear la bandeja contra el la encimera donde estemos trabajando bien como pueden ver como los macarons se han aplanado los golpes hacen que las burbujas de aire desaparezcan del interior lo primero que vamos a hacer es quitar la plantilla y llega el momento del secado que es otro momento clave para el éxito de la receta si ahora yo toco la cubierta de un macarón me mancho el dedo el secado consiste en dejar reposar los macarons de media hora a dos horas dependiendo de la humedad de la cocina hasta conseguir que la cubierta del macarón quede seca y dura pero yo sobre todo en invierno no conseguía secar el macarón y si el macarón no seca bien cuando se hornea se resquebraja la cubierta y no forma pie por tanto lo que hago es poner el horno a 50 grados cuando se calienta lo apago para que la temperatura no sea excesiva y meto los macarons en el horno de 10 a 15 minutos hasta que la cubierta forma una costra seca y dura pues bien meto los macarons en el horno y dentro de un cuarto de hora vemos si han secado o no han pasado 10 minutos vamos a comprobar si los macarons han alcanzado el secado adecuado bien la cubierta está totalmente dura luego han alcanzado el punto que yo quiero ahora lo que hago es precalentar el horno a 150 grados cada horno es un mundo y este mío en concreto yo creo que tiene más temperatura de la que marca como no tengo termómetro pues yo lo que hago es ponerlo a 140 pero me parece que la temperatura que alcanza son unos 150 yo saco los macarons de la bandeja porque prefiero que la bandeja cuando los entre esté caliente y entonces la bandeja la entro dentro del horno para precalentar bien espero a que el horno alcance espero sobre unos 5 o 10 minutos vamos a ver si el macarón cuando al hornearlo antes de los 10 minutos la cubierta se tuesta quiere decir que la temperatura del horno es demasiado alta y tienen ustedes que bajar la temperatura del horno bueno han pasado 10 minutos y vamos a meter los macarons al horno hay que tener cuidado con la bandeja porque la bandeja ahora estará caliente vamos a procurar no quemarnos saco la bandeja del horno meto las dos tiras ven por qué hago dos tiras porque así se manejan muy fácilmente y las entro y las pongo y las quito de la bandeja sin ningún problema metemos la bandeja al horno y horneamos de 10 a 15 minutos bueno aquí tenemos nuestra bandeja recién salida del horno y ahora lo que vamos a hacer es esperar un poco a que los macarons se enfríen vamos a sacarlo los macarons están fríos y vemos que se desprenden fácilmente del papel y lo único que nos quedaría sería pues esperar a que se enfríen más y rellenarlo otro día hablaremos de relleno los macarons como ven la base está bien hecha es importante que el macarón tenga el pie bien formado y que la cubierta quede planita esta cubierta tiene algunos granitos pero esto se debe a que no tamizamos la mezcla de almendras y azucarlas si la hubiéramos tamizado la cubierta del macarón hubiese quedado totalmente lisa yo no considero que el tamizar la sea un paso fundamental porque el macarón conserva todo el sabor y a mi me gustan así está perfecto tiene su pie la cubierta plana y el fondo bien bien hecho este macarón no tiene burbujas de aire no tiene nada bien pues pues nada más hasta la próxima receta y no tiene nada que la cubierta es que la cubierta sea un poco que la cubierta que la cubierta no tiene nada Gracias.